¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segundo servicio para la jugadora alemana ¡Perfecto! ¡15 iguales! Ese debe ser el juego de Arantxa Sanchez Vicario Buscarle continuamente el revés a Steffi Graf Debe ser lo más largos posibles Y luego tratar de moverla a la derecha Para que cuando Steffi conecte su golpe Sea a la carrera que es cuando comete errores 15-30 Parece que en el sorteo Arantxa ha elegido recibir en este primer juego Si lo ha elegido seguro porque Arantxa es tan lista Que ella ahora ha visto que es mejor para empezar de esa forma No pudo pasar con el globo ahora Arantxa Voleo Steffi Graf El 30 iguales Segundo servicio para Steffi Graf Doble falta 30-40 Primera bola de break del partido Favorece a Arantxa Sanchez Vicario Segundo servicio de nuevo para Steffi Muy bien De golpe derecha se acaba de sacar la alemana Iguales Yus Chips El revés de adelante debería ser un poquito más profundo Para evitar que Graf se pueda cambiar Y jugar con la derecha Dentro Sensacional Arantxa Sanchez Vicario De nuevo bola de break para la española Gran anticipación de Arantxa Ha visto perfectamente donde iba a lanzar la bola Steffi Graf Y que clase Chus Para poder no solamente devolverla sino ganar ese punto Entró Eso hubiéramos querido pero la bola parece que se ha ido por muy poco Arantxa pregunta lo mismo que yo ¿Seguro? Lo que estoy seguro es que no van a cambiar la decisión Chus Haya sido buena o mala Muy justa Aquí Ahí está Desde luego que no la van a cambiar Y esa bola de Steffi sí que entró Ventaja ahora para la alemana Y el primer juego del partido es para Steffi Graf 1-0 se adelanta Steffi en el primer set del partido De esta final del torneo de Wimbledon Muy buen juego realizado por Arantxa Ha sido una pena que no haya podido conseguir Con esa bola tan dudosa Que nos parecía buena Y se la dieron mal al jugador española Pero no hay que olvidar que también está Steffi enfrente Que han jugado unos golpes increíbles Y nada ha podido hacer Arantxa para perder este primer juego Bueno pero por lo menos ha tenido dos bolas de break Lo que ha habido ha sido una pelota muy complicada Manolo Vamos a verla Sí, sí, muy justa Pues parece línea Es difícil y se parece que ha sido buena Pero realmente el juez de línea El que estaba más cerca Se la ha dado a la jugadora alemana Y eso hubiera sido el primer juego para Arantxa Pues era juego para Arantxa Sánchez Vicario Y el año pasado nos acordamos Hubo unas cuantas bolas como esta Y ninguna favoreció Arantxa Ninguna Vamos a ver si este año cambia Lo que no debe cambiar es ese cielo azul precioso No debe cambiar para nada Chus La buena impresión que ha dado Arantxa en el primer juego Que bien sacado Quince nada Feche y más Segundo servicio para Arantxa Suerte ahora Steffi Pero qué bien está jugando Arantxa Manolo Qué bien El mejor punto sin lugar ahí a lo que llamamos de partido Los contragolpes de ambas jugadoras han sido magníficos Se observa con qué fuerza Pega la gol para la derecha Arantxa Y la suerte en esta ocasión de Steffi Pero qué buen punto Ahí se equivocó Arantxa Se dio demasiado precipitada 15-40 15-30 Arantxa sabe perfectamente que subir a la red Con una bola corta Steffi lo va a aprovechar al máximo Segundo servicio Para Arantxa 30 iguales Ahí debe buscar Arantxa El fallo de Steffi Graf En el revés Se fue 30-40 Bola de breca Ahora para Steffi Graf Qué bien ha jugado el golpe Steffi ha bajado el revés con esa pelota cortada Forzando el error de Arantxa Salvo muy bien esa situación de Lica de Arantxa Con un excelente servicio Qué bien lo cambió en el último momento Parecía que iba a impactar sobre el revés de la alemana Y con ese giro de muñeca magistral La engañó a Steffi Graf Iguales Excelente Ahora el passing de Steffi Ventaja para la alemana Otra bola de breca Aquí vemos como Arantxa Subió un poco descompensada Totalmente descolocada Sin posición en la red Dando la oportunidad del passing Tan magnífico de Steffi Graf Muy bien Otro buen servicio de Arantxa Sánchez Vicario Dius Dius Pues se repite la situación del juego anterior Pero al revés Antes tuvo dos bolas de breca Arantxa La sacó adelante Steffi Ahora ha tenido dos bolas de breca Steffi Las ha sacado adelante Arantxa Sánchez Vicario Primer servicio Ventaja para Arantxa Sánchez Vicario Ahora sí, ahora subió con decisión Arantxa Sabiendo que La jugadora alemana le iba a tirar ese globo Y el remate impecable Y juego para la española Un juego iguales Se repitió la historia del primer juego Aunque cambiado Uno, iguales Diez minutos de final del torneo de Wimbledon Sirve Steffi Graf Segundo servicio Lo final a 15 Muy bien Arantxa Está encima de la bola Está muy concentrada Sabe que Está el partido Muy muy igualado Fenomenal Arantxa 15 iguales Buen servicio ahora Sin duda de Steffi Graf Se vuelve a quedar mirando la línea Arantxa Esperemos que no mire en tantas ocasiones Las decisiones de los jueces de línea Porque ya se sabe Que en raras ocasiones Cambian las decisiones 15-30 No tuvo la misma suerte de antes Ahora Steffi La bola dio en la cinta Pero se fue fuera 30 iguales 30 iguales Primer servicio Para Steffi Una pelota loca 40-30 Nuevamente que no está de acuerdo Con las decisiones Ya dice que son dos Pero Arantxa sabe Que no le van a caer Las decisiones Se tiene que intentar Concentrar un poco más Porque eso le puede ocurrir En bastantes ocasiones En el partido Segundo servicio Para Steffi Graf Por lo menos ha conseguido En esta ocasión Que no le pongan El mismo árbitro Que el año pasado No le gusta nada Y ya lo había pedido En varias ocasiones Le han hecho caso Iguales Fue un poquito Ventaja para Steffi Graf En posición muy difícil Arantxa para hacer el passing Porque no se había parado En ningún momento Y sobre todo revés No lo hace tan bien A la carrera Y juego Para Steffi Graf Se anota el tercero De este primer set del partido Llevamos 13 minutos de encuentro Están luchando mucho Las dos jugadoras Ha sido Tres juegos duros Arantxa está plantando cara A Steffi Graf Ha habido dos saques complicados Que ha reclamado Arantxa Este es uno de ellos Fuera, fuera La bola estaba Clarísimamente fuera Yo la he visto fuera Desde aquí Ha dado la sensación De que botaba detrás De la línea Pero lamentablemente No están para beneficiar Arantxa En esta ocasión tampoco Vamos a ver el segundo Ese más claro todavía ¿No? Va, cae en la línea Pero en la lateral Es muy difícil La verdad Habría que estar ahí Con el ojo en la línea Son saques que van a 150 kilómetros por hora A 160 kilómetros por hora Es muy difícil es ver Van dos Sí, lo que no es normal Es que siempre sean a favor de la alemana Como ocurrió el año pasado En muchísimas ocasiones Alguna vez tiene que ser Favorable a Arantxa Y en esas condiciones Pues bueno Todo puede estar más o menos Razonable Si hay 20 bolas dudosas Y son las 20 A favor de Steffi Graf La desventaja es tremenda Nada a 15 No a 15 De momento van tres Y hay una solo dudosa Las otras dos son claras Que eran favorables a Arantxa Y una de ellas La que veíamos antes Era ni más ni menos Que una pelota Para romper el primer silicio Muy bien ha sacado a Arantxa Ahora ha sorprendido A Steffi Que sigue tosiendo Y mucho Sí, debe tener algún problema Pero la alemana es muy fuerte Y Arantxa la tiene que ganar En la pista 30-15 Muy inteligente La subida nuevamente de Arantxa Una pelota Semiprofunda Y al revés De la coro alemana Muy bien Que además Si le fuerza a jugar El revés liftado Es el punto débil De Steffi Graf Es muy difícil pasar Con un revés cortado Y ha tenido que arriesgar Y de ahí el error 30 iguales Ahí puede estar un poco La clave del partido Que Arantxa tiene que jugar Un poco más largo Porque cuando le dije La bola corta La alemana con la derecha Es fenomenal Segundo servicio para Arantxa Guantiusa, pelota Y esa también Ahí ya no puede llegar Es imposible 30-40 Muy bien Arantxa A pesar de haber estado A la defensiva Fusi, Fusi Este Firas ha visto Que para ganarle un punto A nuestra jugadora Tiene que ganarlo Y muy bien Bueno, Arantxa es la que te obliga A tomar muchos riesgos Porque con un punto Juego de cualquier forma A ella no se le bate Y provoca los errores Otro punto de break Para Steffi Graf Segundo servicio Para Arantxa Gis Llegó a veces Ha respirado Ha respirado Arantxa Vaya susto Nos ha dado Estefi Sí, pues la había dejado Totalmente parada No pudo reaccionar Arantxa Eso seguro Dar la talla seguro Qué revés tan magnífico Cortado Y Arantxa Totalmente descolocada En la red Quizás se precipitó un poco Subió a una bola Que era muy corta Y claro Estefi ahí jugó Con ventaja Bola de Brecht Que no pudo aprovechar Que supo aprovechar ahora Estefi Que no pudo defender Arantxa Estefi se pone 3 a 1 Aunque vuelve a protestar Sí, porque a Arantxa No le ha gustado nada Que sea Estefi Graf Quien cante el out Ha obligado de alguna manera Parando Ha sido out De todas formas Pero ha obligado a la línea A cantar Ella también lo suele hacer Así que por lo tanto En eso No tiene excesiva razón 15-15 15-15 Nada Estefito siendo Y pegando unos palos tremendos Con su golpe derecha Está acelerando muchísimo El ritmo del partido Como si no quisiera Esperar a que se alargara Porque podía tener problemas Está claro Que no respira bien Y Arantxa Debería forzarla Puntos largos Qué bien 15 iguales De gran anticipación nuevamente De Arantxa Y de perfectamente De la derecha De Estefi La fría Y de Arantxa Superior Yo creo que el resto No había sido Nada del otro jueves ¿No? Primer servicio 13-15 Ace Primer ace del partido Para Estefi Graf 30-15 Está jugando muy bien Estefi Graf Por el momento Suelen ser así Siempre los inicios De la alemana Arantxa tiene que ir Parándola poco a poco Bajándole los ímpetus Quitándole moral Enseñándole que para ganarla Va a tener que jugar Mucho tiempo Y muy bien 30 iguales Pues si quiere acabar En dos sets Lo va a tener muy difícil Estefi Los cinco últimos Enfrentamientos directos Ha habido Tres sets Y peleadísimo Siempre En ninguna ocasión Le ha ganado Fácil En los últimos encuentros Graf Nuestra jugadora Que bárbaro Que golpe derecha Tan impresionante Este Fira La misma línea Golpe potentísimo Evidentemente Tiene problemas Respiratorios Ha tenido que ir A la silla Entre dos puntos Esto no es Nada normal Es que no puede Siempre está Quejada De esos problemas Estefi Graf No tanto como ahora Pero siempre anda Con el pañuelo A cuestas Segundo servicio Para Estefi Ha llegado Arancha Se le escapó Es más ahora Arancha Sánchez Vicario Juego para Estefi Graf Que en el primer set Está dominando Por cuatro juegos a uno Saltó a destiempo En esta ocasión Arancha La bola le venía Bastante fácil Pero lo que es impresionante Es que si Estefi Graf Con molestias Como está jugando Como jugaría Si no tuviera nada Es realmente increíble La potencia Que está demostrando La pista Y ha llamado Al trainer Dos voleas ganadoras Estefi Graf En el partido Ha tenido que llamarlo Al trainer Porque Tiene problemas Respiratorios Estefi Graf Y serios Parece Me ha habido una cosa Que me ha llamado Mucho la atención Que me llamó mucho la atención En la rueda de prensa Que dio Estefi Graf Antes del partido Le preguntaban Por Arancha Sánchez Vicario Le preguntaban algo así ¿Qué opinas De tu rival De la final De Arancha Sánchez Vicario Creo que la expresión Es más que Elocuente Creo que no hay respuesta Más clara Lo que tengo que luchar Mañana Tengo frente a una jugadora Que no da una bola Por perdida Lo sabe muy bien Eso Estefi Graf Ha salido con el turbo Metido Quiere liquidar Si es posible pronto Pero Arancha Irá cogiendo ritmo Poco a poco No se lo pondrá fácil Está sirviendo Arancha 4-1 No puede permitirse Lujos Arancha No puede perder su servicio 15-0 Segundo servicio Para Arancha 30-0 Bien Bien contenida Esa avalancha De golpes De la jugadora Alemana Y finalmente El error no es forzado Estefi Que bien aguantado Arancha Y ahí estoy totalmente De acuerdo con Miguel Ángel Tiene que intentar Aguantar el máximo Para que la alemana Proficie el error Muy bien 40-0 Ace 40-0 Primero es de Arancha Uno ha hecho también Estefi Graf Segundo servicio Y juego en blanco Para Arancha Sánchez Vicario 4 juegos a 2 Sigue dominando Estefi Graf En este primer set Del partido 25 minutos de final Riro Primer set En blanco Del encuentro Con un ace incluido Sirve Estefi Importantísimo El juego Que va a jugar Ahora Arancha Sabe que Si gana Este juego Luego saca Con bolas nuevas Gran posibilidad De empatar El partido Así que Gran importancia Tiene este juego Para nuestra Campeona Que bien ha llegado Ay Que lastime Quincenada Demasiado forzada La segunda golea Y no pudo Guardar el equilibrio Bueno Lo aguanta todo Casi todo 30 nada Va a cambiar Va a cambiar De raqueta Que se ha oído El ruido De algo Arancha La ha mirado No ha encontrado Por donde está Arancha Pero ha sonado Como si algo Le hubiera pasado Desde luego A veces llevan Contrapesos Interiores Y alguno Se ha desprendido De su sitio Esto es increíble Que haya hecho Una corrección Ha sido mala Ha sido mala Ha sido mala Por lo menos Lo ha parecido Así lo ha cantado La juez de línea Y el hábito De inmediato Le ha hecho Que a repetir Es una situación Extrañísima Solo se lo hacen A los números Unos Y de ahí El enfado monumental De Arancha 30-15 Se hizo justicia Por lo menos 30-15 40-15 Ahí era muy difícil Sí La segunda bola De Arancha Se la dejó Prácticamente La mano Y la alemana Ahí en la volea Saben que la primera Se la entregó Pero la segunda Ya no falla Estef y Graf Está jugando Un partido Impresionante Qué bien 5 juegos a dos Está mandando Estef y Graf En este primer set Del partido Bolas nuevas Para el servicio De Arancha Sánchez Vicario Es difícil La papeleta Que tiene Arancha Sánchez Vicario Porque Graf Graf está jugando Al nivel más alto Que yo le recuerdo En los últimos tiempos Así Va a tener que pensar Mucho mucho Arancha Cómo soluciona el problema La única forma Que Podemos Clarísimamente Out Cuando dejéis de ver La repetición De esa jugada Tan polémica Es clarísimamente Out Sí Bueno la verdad es que Es bastante complicado Lo que nos parece justo Es que haya cambiado La decisión El juez de silla La primera vez que lo hace A lo largo del partido Y en contra Nuestra jugadora Pero también hay que decir Estef y Graf Está jugando increíble Difícilísimo de contenerla Con unos movimientos Increíbles De un lado a otro De la pista Y atacando la bola Con una precisión Y una fuerza Que Arancha Está haciendo lo que puede Defenderse Con globos Intentando meter la bola En la pista Y ahora también Va a Tener que servir Contra la pared Arancha No puede perder su servicio 15 15 Nada Qué bien sacado 30 Nada 30 Quintana Gracias Nuestra jugadora Le tengo que bajar Un poco más la bola Porque cuando la pelota rota normalmente La derecha de este pie es imparable 40-15 Como viene Arantxa con mucha potencia Dos oportunidades para acercarse en el marcador 40-30 Atacó la bola tarde Le comió el terreno y por eso Arantxa no pudo sacar los brazos Juego para Arantxa, Sánchez, Vicario 5-3 Sigue mandando Steffi Graf en este primer set del partido Ahí está el padre de Arantxa Emilio Sánchez Que curiosamente nunca se sienta Sobre todo aquí en Wimbledon Al lado de su mujer Tiene que romper el servicio de Steffi Ahora Arantxa 15-0 15-0 15-0 A la preocupada De Marisa No es para menos Miguel Ángel está jugando Steffi increíble Y Arantxa todavía no ha encontrado su sitio en la pista Es difícil Cuando te están dando esos palos y te los meten todos Muy complicado Qué maravilla Qué maravilla 30-0 30-0 No se le puede dejar una bola corta a Steffi Graf a la derecha Porque no concede nada Quizás Arantxa Que ha ido a la pelea con Steffi Y ve que no está funcionando ese juego Debería empezar a llevarle bolas más largas Más altas Y variarle sobre todo el juego Obligarle a que la alemana piense Cómo solucionar el problema punto a punto Desde luego a palos No va a poder hoy con Steffi Graf Segundo servicio para Steffi Doble falta 30-15 Segunda doble falta de Steffi Graf Qué bien Qué bien pasó Ahora esa pelota Arantxa Sánchez Vicario 30 iguales Qué bien incluido donde iba el revés cortado de Steffi Y con un paseo cruzado magnífico Cómo ha girado la muñeca Y qué bien ha bajado las piernas La línea otra vez Cada tiempo de todo Es una barbaridad Cómo envolvió la bola Le dio un efecto tremendo Observen para que la bola cayese En el sitio preciso Juego y primer set Para Steffi Graf Está haciendo Un partido Realmente sensacional En 34 minutos 6-3 Se ha hecho Steffi Con el primer set del partido Jugando a lo campeona Chus Con un tenis increíble Variando todo El servicio Jugando esas derechas Tan magníficas Yendo a la red De los puntos realmente Que tiene que ir Y no dando ninguna opción A Arantxa En la red además Ha sido muy superior Muy superior Steffi Graf Ha jugado 14 puntos De los que ha ganado 11 En la red se ha jugado 9 Arantxa Y ha perdido 5 de esos 9 Arantxa no ha estado muy ajustada En su juego de red Y por eso obviamente No ha podido ganar los puntos Que Steffi Pero también Todo hay que decirlo Que Steffi Ha subido con puntos Siempre ganadores Sí Eso nos habla un poco De la agresividad De Steffi No es una jugadora Que busca la red continuamente Pero sabe que en esta ocasión O va al máximo Desde el principio O Arantxa le puede crear Muchas dificultades Ha salido Dispuesta a jugarse Golpes de fondo fuertísimos Subir para intimidar Y si Arantxa devuelve Que es lo que suele hacer Pues rematar en la red Y evitar los peloteos más largos Por cierto En el junior femenino Partido de cuartos de final Maui Serna Se ha impuesto a la coreana Jeon 6-4 6-7 6-2 Jugará semifinales Sirve Arantxa Primer juego Del segundo set De la final del torneo de Wimbledon Segundo servicio para Arantxa Quince nadas 15 El escapó Ahora Arantxa Nuevamente atacó la bola Muy tarde Tiene que intentar Más Hacia adelante Porque Si no No tiene el control Necesario para meter la bola En la pista Muy bien 30-15 Muy bien sacado Con esa decisión Que nos gustaría ver Arantxa Y nos ha en la red Con la seguridad Que va a ganar el punto Segundo servicio Vaya arresto Se hartó de pelota Ahí Estefi 40-15 Muy bien Arantxa Porque viendo La dificultad que tenía Lanzó un globo A esperar que fallase la alemana Y esta lo hizo Muy bien Vaya arresto Madre mía La anticipación tan extraordinaria De Estefi Para hacer ese arresto Porque el servicio De Arantxa Era muy bueno Pero observen Como ha colocado La pierna izquierda Delante de su cuerpo Magistral 40-30 Iguales ¿En qué posición tan difícil La conseguía hacer el paso Estefi Porque Arantxa había subido Bastante bien Se cambió hacia la derecha Magnífica Estefi Graf Segundo servicio Ventaja para Estefi Graf Nuevamente Chus En una posición Incorrecta de nuestra jugadora Difícil Situación ahora Para Arantxa Punto de break Nada más comenzar Este segundo set Para Estefi Y segundo servicio Se le escapo también Esa bola Arantxa Juego para Estefi Graf 1-0 Comienza rompiendo El servicio Estefi Arantxa Sánchez Vicario En el segundo set Del partido Ya ganó el primero 6-3 Si Además Arantxa Se ha dejado aquí Escapar una ventaja De 40-15 Graf le ha jugado Dos bolas buenísimas Luego le ha roto el servicio Le puede hacer Mucho daño moralmente Esta situación A Arantxa Aunque por suerte No es la española De esas jugadoras Que se desinflan fácilmente Pero es que hoy tiene enfrente A una rival Que se lo está poniendo Complicadísimo Está jugando El tenis De auténtica Número uno Del mundo Ahí está Arantxa Sánchez Vicario Estamos seguro Pensando Chus Que es lo que tengo que hacer Y lo que tiene que hacer Con toda honestidad Es intentar Poner la bola Más en juego Bajarla un poco más Intentar cortar el revés Un poquito más Para que Estefi Arantxa No pueda golpear Como está haciendo Con la derecha Cuando bota la pelota alta Ahí es donde Estefi no perdona Y Arantxa Tiene que intentar Por todo el medio Poner la bola en juego Sirve Estefi Graf Aplausos Estefi Graf El rey todo el hecho Nuevamente intuye Perfectamente Arantxa Donde va a la derecha Estefi Y un pase increíble Que bien jugado La da a 15 15 iguales Pero le cuesta mucho Arantxa jugar Bolas largas La presión a la que se ve Sometida por Estefi No la puede resolver Con facilidad 30-15 La da a 15-15 La da fa ha vuelto a jugarle Dos bolas a la línea Adelante de Sánchez Vicario La última de ellas Se ha visto obligada A ir para atrás Para conectar el golpe Y Lógicamente Podía pasar Lo que ha ocurrido Que se fuera muy fuera 30 iguales Muy bien Arantxa Llegando a la red Para forzar El error El error de Estefi Para que vea la alemana Que está ahí Pues ha hecho exactamente Lo que decía Manolo antes Una bola muy larga Muy bajita Y ahí le cuesta más A la alemana Meter la raqueta Con su derecha 40-30 Lenta nuevamente ahí Arantxa De piernas No estaba bien colocada Y el error Casi no forzado Porque la bola de Estefi No era nada especial Buen servicio Buen servicio Buen servicio Buen servicio Buen la derecha Reveses Boleas Lo que quieras Lo que le echen hoy A la alemana Ahora bien hasta el revés Sí, sí Está dando todos los golpes Perfectos A las líneas Profundos Abiertos Complicadísima situación Ataca Le dicen desde la grada Arantxa Seguro que ya Está pisando lo mismo Cuando se está en la pista Están intentando Hacer el máximo Pero igual la atacaba Con la maqueta Para darle en la cabeza Es igual Mejor planteamiento Quince nada Está sirviendo Arantxa Sánchez Vicar Y es el tercer juego Del segundo set Segundo servicio para Arantxa Quince iguales Preocupa un poco La situación del partido Chus Porque cuando Arantxa Falla esos golpes Cuando gira el cuerpo Cuando No está Con esa firmeza Que nos tiene acostumbrados Es que el partido Se nos está complicando Increíble Quince Treinta Al levantar Esos golpes Que le están guiando La alemana Observen Como esa derecha Cuando bota Arriba Es que no perdona Muy bien Arantxa De nuevo Segundo servicio Importantísimo Los próximos puntos Que va a jugar Arantxa Porque Con tres cero A favor Estefie tendría El partido Totalmente Arreglado Treinta iguales Trasío Dejó pasar la bola Arantxa Si encontrar Arantxa Como Hacer que Graf Pudiera golpear Así la bola Siempre Podría empezar A ponerse nervioso A la alemana Primer servicio Segundo servicio Para Arantxa Sánchez Vicario Cuarenta Treinta Fusita Que bien Arantxa Como cambió la dirección Del saque En último momento Parecía que iba a sacar El revés De Estefie Y optó por Cruzarlo Muy bien Arantxa Contra eso No se puede hacer nada Contra eso No se puede hacer nada La llevada de punta a punta De la pista Arantxa Ha hecho bastante Dos veces llegó Dos veces puso Bolas difíciles Pero verdad Que gran jugador Que no era nada fácil Tampoco Es que es increíble Como se mueve la pista Y la firmeza Que tienen Todos sus golpes Muy bien Muy bien Subido a la red Ventaja para Arantxa Sánchez Vicario Que bien forzó Ahí a que Estefie Levantase la bola Y sin ningún problema Nuestra jugadora Con su volea Iguales Se equivocó Arantxa O hace una dejada Perfecta O Traerse a la red A Estefie Es un suicidio Que bien ahora Arantxa Que bien Nos quedó Como la miró Nos quedó en sitio exacto Donde ponerle la bola Lo logró Ventaja para la española Nuestra jugadora Necesita muchos puntos Como esos Para Poder igualar el partido Que bien Que bien Tremendo lo Estefie Es que ese golpe Es magnífico Porque lo esconde También Es muy difícil De leer Donde va La bola Y por eso Sorprende Constantemente Arantxa Segundo servicio Doble falta Pues esos errores Esos errores No los debe cometer Arantxa Ya se equivocó En el punto anterior Jugó una bola corta Y fácil Graf Le metió Una derecha cruzada Inapelable Y ahora una doble falta La situación Más que Difícil Para Arantxa En el set vicario De nuevo Segundo servicio Para Arantxa Y fallo Juego Para Estefie Graf Que rompe Por segunda vez El servicio De la española 3-0 En este segundo Sets Con dos breaks Abajo Arantxa Sets Vicario Situación Más que delicada Complicadísima Chus Porque No por el resultado Del encuentro Que ya De por sí Es bastante difícil Para nuestras jugadoras Sino que Arantxa Hasta el momento No ha encontrado Ese punto idóneo Y ahora está Pidiendo Que quiere ir al baño Y Arantxa No está En ningún momento Encontrando Esa forma óptima Está sacando Muy tímidamente No se está lanzando La bola Al sitio Adecuado Y con sus golpes Está dejando La bola muy corta Y ahí Estefie Graf No perdona Está jugando Increíblemente A placer La jugadora alemana Y mucho tendría Y mucho tendría que cambiar Las cosas Para que Arantxa Tuviese algunas opciones En este partido Cierto Arantxa Lo tiene muy difícil Porque A pesar de que ha salido Dispuesta A ganar Dispuesta a jugar bien Se ha encontrado Con que desde la primera bola Del partido Estefie Graf Ha jugado Con una gran contundencia Además En la gran ocasión De hacer un break Se le ha ido En el primer set Posiblemente por un error A partir de ahí Graf todavía ha apretado Más la marcha Y está acertando Absolutamente En todos sus golpes Eso complica Muchísimo El juego de Arantxa Que tiene que pensar En qué solución Puede encontrar Para lo que le está pasando Y de momento No la encuentra Ahí estamos viendo Los puntos que han ganado Estefie Graf Y Arantxa Arantxa Vicario Está mejor Arantxa Con el servicio Mucho mejor En el resto Estefie Graf Tanto desde la red Como desde el fondo De la pista Y Estefie Como mirando A su entrenador Obviamente Le habrá indicado Que se levante Que haga Algunos ejercicios Evidentemente Los Parones No son buenos Cuando el jugador Se queda sentado Ahí está Estefie Graf Que gran campeona Como juega el tenis Es una delicia Verla jugar Desgraciadamente Para nosotros Hoy está Haciendo un tenis Increíble Y no está dando Ninguna opción A nuestra jugadora Y Estefie Por supuesto Ahora Estando en movimiento Esperando Con 6-3 y 3-0 Con tranquilidad Sonriendo No es para menos ¿No? Sí Es que es para sonreír Desgraciadamente Es para sonreír Y ahí está De nuevo Arantxa La jugadora Siempre que pide Al baño Tiene que ir Acompañada Por una Juega Del torneo En las reglas Por eso Hemos visto Acompañada Con una Juega De línea Va a servir Estefie Graz Y tiene que empezar A reaccionar Arantxa Si quieres Seguir Estando viva En el partido 15-0 15-0 15-0 30-0 Sin ningún control Arantxa Y la jugadora Alemana Lanzada A ganar El partido Y el torneo Nuevamente Primer servicio Juego para Estefie Graz Cuatro juegos a cero Está ganando La jugadora Alemana Y ahora sí que ya No hay vuelta De hoja Muy difícil Lo tiene Arantxa Ganar o ganar Arantxa Es muy complicado Alemana Jugando un tenis De altísima calidad Y Arantxa Que no ha encontrado La solución Pero vamos a ver Si Pensates Como este Y esta subida La red Puede levantar El partido Nuestra jugadora 15-0 15-0 30-0 30-15 De seguridad A Estefie Graz Porque el saque Era bastante bueno De Arantxa Y le han enviado Un golpe increíble 30 iguales 40-30 Muy justita Muy justita Pelotón en los pies Esa pelota A Estefie Se encontró encima Nada pudo hacer Lo hizo bien Arantxa Juego para Arantxa Sánchez Vicario Cuatro juegos a uno En el segundo set Del partido Vamos a ver Si este juego Si la consecución De este juego Le da moral La española Maduro Lo que hace bien Es que nuestra jugadora No da nunca Un partido por perdido Va a estar Luchando al máximo Sabe que En cualquier momento Le puede hacer Un break A Estefie Tiene alguna posibilidad Para estar en el partido Lo que si es cierto Es que A lo largo De estos juegos Que llevamos viendo En el segundo set La jugadora alemana No ha tenido Alguna fisura Y Arantxa No ha encontrado En ningún momento Su posición a la pista Afortunadamente Ha ganado Este último juego Todavía queda Una posibilidad De hacer un Un break De romper el servicio A la alemana Para que Arantxa Tuviera opciones En este segundo set Y por supuesto En el partido Pero no nos gusta Pero no nos gusta mucho La cara de preocupación De Arantxa Ella es una jugadora Que siempre está Súper animada Pero vamos a ver Levantó la vista De confiar Que le puede hacer El break En cualquier momento A la jugadora alemana Que bien Así va a ser difícil Porque el golpe de derecha Como ha subido a la red Observen como ataca la bola Y la rapidez que tiene Para ir a la red Y con qué decisión No dando ninguna posibilidad A Arantxa Muy bien Estefi Segundo servicio 15 iguales Para conseguir el objetivo Tienen que parar cosas de estas también 30-15 Arantxa no te ha sido Alargar los golpes Lo suficientemente Para ayudar Eso Esa opción A Estefi De atacar Esa la red Porque ahí La alemana Es tan superior A Arantxa En la derecha Estefi Hace muchísimo daño Es imposible De jugarla Muchísima no Todo La fruta fuerte A la alemana Que bien está sacando también Ace Segundo De Estefi Graf 40-15 40-30 Buscó ahora El sitio donde no podía devolver De ninguna manera Estefi La golea de Arantxa Que era donde estaba Ella misma Muy bien Muy bien Arantxa Práctico Práctico de Estefi La golea Fenomenal Vamos a ver si Arantxa Consigue ganar dos puntos similares Y hace el break Segundo servicio Como yo soy optimista Por naturaleza Vamos a ver si lo hace Ventaja para Estefi Ventaja para Estefi Dentro que bien se defendió Arantxa Iguales Eso siempre lo va a hacer Nunca ha dado una bola Porquería Nuestra jugadora Que bien ha luchado Este punto En esta posición tan complicada Arantxa consigue impactar la golea Muy bien Chis Es otra cara ya la que tiene ¿No? Se le ve Con esa cara virtual suya Con ese rostro virtual suyo Segundo servicio Tampoco nos viene mal Una ayudita Estefi Muy bien Se fue Ventaja para Arantxa Sánchez Vicario Bola de break Bola de break fundamental para Arantxa La necesita Pero que bien está jugando Estos últimos puntos Arantxa Lo está Demostrando además a Estefi Que está ahí Y eso es muy importante Vamos Una hora y tres minutos de partido Una hora y tres minutos de final Del torneo de Wimbledon 6-3 Ganó Estefi Graf en el primer set 4-1 Está ganando en el segundo Sirve Tiene segundo servicio Y ventaja para Arantxa Sánchez Vicario Gives Iguales Nuevamente giró el cuerpo No golpeó la bola con la convicción necesaria Y el error Y la tos De Estefi Graf Ya se la vimos En la semifinal Frente a Kimiko Date No puede ser No puede ser Ventaja para Estefi Graf Segundo servicio Dios Dios De un golpe Acaba de jugar Arantxa Una pelota muy profunda La ha envuelto muy bien Y no da ninguna opción A Estefi Graf Qué bien, nos gusta cómo está luchando Arantxa, cómo está ahí, con un marcador tan en contra Todavía tenemos esa esperanza de que haga el break tan importante para ella Ventaja para Arantxa Sánchez Vicario Otra bola de break Es la segunda de la que va a disponer Arantxa en este sexto juego del segundo set ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué increíble fallo de Steffi Graff Gracias al cielo de Arantxa Sánchez Vicario 4-2, se está mandando Steffi Graff Pero Arantxa ha roto el servicio después de eso Increíble También lo hacen los campeones, porque muchos adicionados cuando lo hacen parece que es imposible ir a la bola, pero totalmente descompensada Un fallo impresionante Arantxa con mucha habilidad lo aprovecha y gana el punto Y ahí está el break que tanto necesitaba Arantxa Ahora ha sido capaz de después recuperar esa pelota Claro, ya se la puso muy fácil Arantxa Muy bien Arantxa ahora Está cambiando el partido, nuestra jugadora Chus Hay mucho más juego en su paqueta Y se ve cierta posibilidad Bravo 30-0 Ánimo Arantxa 4-2 Segundo set 30-0 Qué revés tan magnífico consigue impactar a Arantxa Segundo servicial 40-0 Arantxa tiene que aprovechar esta gran oportunidad El fallo tan garrafal de Steffi, eso no se lo va a olvidar No se lo va a olvidar tan fácilmente Segundo servicio 40-15 40-25 ¡ projector de Raúl! 40-30 40-30 40-30 Qué bien Qué resto Es que lo pone fuera del alcance de Arantxa, no le da ninguna posibilidad 40-30 Segundo servicio Ahí está Juego para Arantxa San Suficario 4-3 Y ahora otra vez habrá que romper el servicio de Steffi Graf Porque recuerden la alemana rompió el de Arantxa en el primero y en el tercer juego de este segundo set Pero no se le va a olvidar a Steffi Graf la imagen de este error que vamos a ver otra vez Impresionante porque mira la bola pero está totalmente descompensada Levanta los pies antes de tiempo Pero la radiación que tiene y como vuelve Mete la bola otra vez en juego Y Arantxa muy bien Las cosas están cambiando Chus, Arantxa se la ve mucho más concentrada, se la ve más puesta en el partido Ganando puntos tan extraordinarios como el que nos repiten La BBC y sobre todo ese gran movimiento de piernas y esa posición en la pista que es lo que tiene mejor Arantxa Importantísimo juego el que va a jugar Arantxa Va a servir Steffi Graf Ahí está el marcador, 6-3 en el primer set para la alemana 4-3 de momento en este segundo, para ella también Y sirve además en este octavo juego del segundo set Una hora y diez minutos de partido Final del torneo de Wimbledon Qué bien Arantxa dentro de la pista, eso es muy buena señal 15 Quincelada Segundo servicio para Steffi Graf Trecha, nada Gran servicio de nuevo Y gran error de nuevo 30-15 Y es bueno para Arantxa que cometa esos errores, Steffi Graf Estas son las cosas que luego se te pasan por la cabeza constantemente Sin lugar a dudas, ya no tiene la confianza que tenía en el primer set Y Arantxa tiene que intentar poner la bola más en juego Segundo servicio para Steffi Así no 14-15 Ha sido un error no forzado porque la bola no traía ninguna fuerza Game is called Madre mía Ace, en qué momento ha sacado la varita mágica Steffi Graf Bueno, cinco juegos a tres, va a servir Arantxa Sánchez Vicario Ahora sí que no No le queda otro remedio, Chis que ganar No hay otra posibilidad Si no, adiós al partido, adiós al torneo Sirve Arantxa Segundo servicio, tiene que estar tranquila Sí, ahí está con el servicio En los últimos juegos muy insegura Qué bien Quince nada Muy bien Arantxa Quince nada Que bien ha mantenido la pelota en juego Y se ha ido a la red con una bola bastante buena Y ha forzado el error de Steffi Graf Muy bien Todo chido Excelente servicio de Arantxa Sánchez Vicario Treinta nada ¡Arencha en mí! ¡Vicarando! ¡Vamos a ver! ¡Eis! No, le han cartado falta de pie Es increíble que le hayan cartado falta de pie Parece que estaba pisando la línea Desde aquí no se podemos Bueno Y Steffi ya se iba al otro lado Porque el Geist había sido buenísimo Cuarenta nada Segundo servicio Pensé que pasaba Pensé que pasaba Juego para Arantxa Sánchez Vicario Juego en blanco Cinco Juegos a cuatro Un rayo de esperanza Sí, hay un rayo de esperanza Pero Tiene el servicio Steffi Graf Para ganar el partido y el torneo Y la alemana tal y como está jugando Y sabiendo además los problemas que tiene Va a luchar lo Indecible para Solucionar A su favor Aquí el partido Pero es muy buena señal Que con esto quiera intentar Dar La posibilidad de que Arantxa pueda o no Romper el servicio Pero Lo que sí es cierto es que ha mejorado muchísimo nuestra jugadora En los últimos juegos Que Steffi Graf no está con esa seguridad Que ha demostrado en el primer set Y si Arantxa consigue Ganar el primer o segundo punto Puede hacer el break nuevamente Y por qué no Vamos a ver No olvidemos Estaba perdiendo 4-0 Arantxa este segundo set Muy bien La reacción de nuestra jugadora ha sido formidable Sirve Steffi Graf Sirve para ganar el torneo Muy bien Nada a 15 Muy bien, muy bien Aguantando Qué bien ha bajado la bola Segundo servicio Doble falta Nada a 30 Gracias Steffi Tercera doble falta de Steffi Graf Tercera doble falta de Steffi Graf Arantxa Muy metida en el partido Y Steffi sensiblemente nerviosa Primer servicio para Steffi Graf 15-30 15-30 Nada que decir a ese servicio tan magnífico Chius Muy bueno Segundo servicio Gran oportunidad para Arantxa No hace falta Porque hace doble falta 15-40 15-40 Dos bolas de break para Arantxa En el juego en el que Steffi Graf está sirviendo para ganar el partido Dos bolas de break para Arantxa Gracias Gracias Qué bien Arantxa Muy bien Impresionante Qué habilidad tuvo para cambiarse la raqueta de mano Y casi meter la bola Y se la cantaron fuera Pero Muy muy justita fue esa bola Tiene otro punto de break Todavía Arantxa Dentro Muy bien Muy bien Ese globo Vamos Arantxa Magnífico Steffi Graf Formelable Qué gran punto Sensacional punto El que nos han brindado Arantxa, Sánchez, Vicario y Steffi Graf Qué bien ha resuelto la alemana Iguales Ha salvado Steffi Dos bolas de break Vamos Arantxa Vamos Arantxa Otro Fuera, ventaja para Arantxa Sánchez Vicario Otra bola de break para la española Uff, que mal reto Magnífico el punto de Arantxa Tenía que haber ganado el punto La vez, pero consiguió el objetivo Poner nerviosa a Steffi Y tercera bola de break Y tener esa posibilidad de hacer El break y romper el servicio a la alemana Ahí está Consiguió Arantxa Sánchez Vicario Romper el servicio de Steffi Graf Cinco iguales En el segundo set estaba perdiendo Arantxa Sánchez Vicario Por 4-0 Ha remontado Ha conseguido igualar a 5 Ha salvado este Juego en el que Steffi Graf servía para ganar el encuentro Una Arantxa que insistimos ha mejorado muchísimo En los últimos juegos Está mucho más segura Y está haciendo una cosa importantísima Que está poniendo nerviosa A Steffi Graf Segundo servicio para Arantxa Y para poner nerviosa a Graf Hay que jugar muy buen tenis Y Arantxa lo está haciendo Se resbaló y se ha podido hacer daño Incluso Arantxa Nada a 15 No, no creemos que haya sido La pista está bastante mala ahora en el fondo de la pista Chus Y es difícil mantener el equilibrio La pilló al contrapié el golpe derecha de Steffi Que no se fue además por muy poquito Nada a 15 Segundo servicio Qué importante es este servicio para Arantxa Muy mal Se equivocó a Arantxa Y aprovechó el regalo Steffi Graf No se le puede hacer una dejada a Steffi Si no es perfecta Porque la alemana tiene unas piernas prodiciosas Y con la derecha no perdona Nada a 30 Nada a 40 Tres bolas de break Para Steffi Graf La noche tiene que intentar serenar un poco más su juego Se ha ido ahí a la red muy precipitada Una dejada que no venía a cuenta Y el marcador 0'40 Juego en blanco Además para Steffi Graf 6'5 Steffi se asegura cuando menos hay el tiebreak en este segundo set Y Arantxa vuelve a estar en una situación delicadísima Va a servir Steffi para ganar el partido Una pena Chus porque había remontado muy bien este segundo set Todavía tiene lógicamente la esperanza de hacer el break nuevamente a Steffi Este último juego no lo ha ganado ella Se lo ha regalado Arantxa Arantxa en ningún momento ha estado acertada en sus golpes Y le ha costado el juego Y mucho tendrá que jugar nuevamente Sánchez Vicario para intentar Ganar el servicio a Steffi Que gran campeona la alemana En que situación tan complicada Para ella Ha conseguido hacer el break a Arantxa Una hora y 25 minutos de partido Ahí le damos a la madre de Steffi A su entrenador Va a servir a Steffi Graf Vuelve a servir para ganar el encuentro El torneo Y lo tiene que evitar Arantxa Lo consiguió en la oportunidad anterior Segundo servicio para Steffi Graf Recordemos que hizo dos dobles faltas La jugada alemana Y no está sacando tan bien como lo hacía anteriormente La posición de Arantxa muy buena Vamos al pase Así Cada 15 Así sí Muy bien Muy bien se colocó Espero En un momento oportuno Cuando vio la posición de Steffi El pase incruzado Fenomenal Arantxa 15 iguales Quiso abrir demasiado el ángulo No tenía por qué Pero bueno Se lo pasa 30-15 El golpe tan fenomenal Steffi Graf Chus es que el golpe El golpe derecha de la alemana Es magnífico Segundo servicio Aquí llega otra vez la oportunidad para Arantxa 40-15 Dos bolas de partido Para Steffi Graf Dos bolas de partido Por favor Gracias Segundo servicio Segundo servicio Y ahí está Punto Juego Set Partido Y torneo Para Steffi Graf Sensacional 6-3 Y 7-5 Se ha impuesto A Arantxa Sánchez Vicario Y hay que aplaudir Manuela Santana A esta campeona Que lo es Y muy grande Sin lugar a dudas Ha ganado la mejor El día de hoy Espero que no le ha dado Ninguna opción A nuestra jugadora Arantxa ha tenido Una reacción benífita En el segundo 6 Después de El 4-0 Abajo Tengo Consigo igualar El marcador Pero en frente Tenía hoy A una gran campeona A una Steffi Graf Que en ningún momento Le ha dado ninguna posibilidad A Arantxa Con un tenis magnífico Desarrollando todos los golpes Que se pueden desarrollar En un partido de tenis No hay nada que decir Una hora y 29 minutos De partido Arantxa comenzó muy bien La final Pero luego Se vino un poquito abajo En ese primer set ¿No? Bueno ganó el set Chibus Steffi Porque en todo momento Impuso su ley Empezó Golpeando muy bien La bola En todos los ángulos De la pista Arantxa Conteniendo como podía El aluvión De pelotazos Que venían De un lado De otro De Steffi Y en el segundo set Fue la gran reacción De Arantxa Que después de volar a 5 Jugó posiblemente El peor juego del partido Para dar la posibilidad A Steffi De ponerse 6-5 Y luego ya ganar Susaki y el partido Eso es lo que No acabamos de comprender ¿No? Como Después de haber remontado Ese 4-0 Ahí está Arantxa Dialogando con Alan Mills Obviamente estará pensando Aquí no No ha tenido Tanta desesperación Como en París Porque aquí En un momento Ha visto que el partido Lo podía ganar Ha tenido esa gran posibilidad De ponerse por delante En el marcador Cuando se puso 5 iguales Pero insistimos Fue un juego Que desgraciadamente Para ella Y para nosotros No fue El que esperábamos Y le dio todas las posibilidades A Steffi Para romper Y ya Con 6-5 a su favor La campeona No perderá Los duques de Kent Ya han bajado Del palco real De esta pista central Y se vuelve a cumplir Otra de las tradiciones Están formados Sobre esa pista central Todos los recogepelotas Todos los jueces Y los duques de Kent Van dialogando Con los recogepelotas Primero Después lo harán Con los jueces Yo creo que es un premio Los niños saben Que durante meses Están entrenando Para hacer recogepelotas Aquí en Wimbledon Tienen como premio Una oportunidad Que para uno de ellos Es la única en su vida De poder dialogar Con los miembros De la familia real inglesa Y evidentemente Años tras años Siguen haciendo lo mismo Y quieras o no En algunas ocasiones Pues Sin querer Hecho la vista atrás Ahí está el duque de Kent Al fondo la duquesa En el centro Está también el presidente Del club Exactamente Es un protocolo increíble Es preciosa Como está la pista central De Wimbledon Con esa Con ese silencio La gente Ese respeto A los jugadores Y Chris Goringer Que es el director general De De Lolling La Tennis Club Se repite por segundo Año consecutivo Esta escena Arancha Sánchez Vicario Recibiendo esa bandeja Como Finalista Como perdedora De la final Del torneo de Wimbledon Ojo Que lo que está haciendo Arancha es grande A la tercera Va la vencida Yo estoy segurísimo Hombre No No Con tanta Fimneza Pero que el año que viene Arancha volverá aquí Y seguramente Tendrá su oportunidad Para ganar Este año Ha tenido enfrente Una gran campeona Y nada Podía hacer Arancha Ovación De gala Para Arancha Sánchez Vicario Hombre Hubiera sido bonito 30 años después Para mí hubiera sido increíble Porque He seguido tan de cerca Estando en el torneo Arancha le da a Estefi La bandeja de perdedora Pero No ha colado Y ahí está Estefi Graf Grandísima campeona Otro Wimbledon Para ella Y ya he perdido la cuenta Y otro Roland Garros Que ganó hace un mes Y el historial De Estefi Graf Impresionante Que tenis tan magnífico Que gran jugadora Consigue De todo Chus Consigue su Victoria Número 100 En el circuito Y es la tercera jugadora En la historia En que llega A ese número de victorias En el torneo En el circuito Solo lo superan Claro Cris Eber Y Martina Labratilova La madre Estefi Abrazando Ahí está Estefi Esa bandeja En la que Muy pronto Estará inscrito Su nombre En nombre De Estefi Graf Una vez más En el circuito El director El director El director Michael Morrissey Y también El árbitro del partido Se lleva su recuerdo También él tiene su premio En esta ocasión No es que haya estado Muy en favor De nuestra jugadora Pero Lo cierto es que Estefi Ha ganado Insistimos Además Con todo merecimiento Vemos una lancha Muy relajada No con esa cara De tristeza Que tuvo En Roland Garros Cuando perdió Con esta misma jugadora Porque No seguimos Que ha aceptado Su derrota Sabiendo que Estefi Está imparable Veinte victorias En Gran Slam Con esta Para Estefi Graf Bueno Es Es increíble Pero Nada que tener Lo que hace Estefi Graf En una pista de tiempos Juega bien En todo tipo De superficies Chus Lo gana En tierra En cemento En hierba Por eso Nos parece que es injusto Que esté compartiendo El número uno Con Celes Porque hoy por hoy Sin lugar a dudas En la número uno Sin esta discusión Está contentísima Ganar a Lancha No es nada fácil Lo hubiera conseguido En dos sets Jugando un tenis magistral Ahí están Todos esos fotógrafos Entre los que está Por supuesto Ahí está la azul Seguro Nuestro migrante Subirraín Y ahí está Estefi Graf Ofreciendo Ese es el entrenador A su madre A su madre Que son los que están Más cerca ahora Cuando ella Cuando ella se encuentra Baja unos partidos Unos partidos más duros Que Arantxa Para llegar la final Y hoy se ha visto Que estaba más Más en forma Y ha ganado Con todo el meditino De gran jugadora Se merece todos los Aplausos Y todos los elogios Que haga Norbella Porque sin lugar a duda Por la campeonísima De este año Séptimo Wimbledon Para Estefi Graf Lo ganó en el 88 En el 89 En el 91 En el 92 En el 93 En el 94 No Se fue para Conchita Se fue para nuestra jugadora En el 95 Y en el 96 En las dos últimas finales Ha derrotado A Arantxa Sánchez Vicario Que mira con una envidia Esa placa Esa bandeja Esa envidia sana Sí, sí Sanísima Pero envidia Y lógica Porque yo creo que todos Estamos envidiando ahora A Estefi Graf Unos más que otros Pero Arantxa Seguro Nos encantaría Pero creemos Chus Que algún día Va a lanzar los brazos Como lo ha hecho Ahora Estefi Seguro Y esa foto Es la que va a ser portada En todos los periódicos Revistas Ya se retiran Los recogepelotas Se tiene que acabar De cumplir Todo el protocolo Aquí están Arantxa De Quente Quente Están de nuevo Están de nuevo En el palco No pudo ser En la sombra Porque entre otras cosas Están todavía en juego Y tienen ustedes Que ver las semifinales Masculinas Nos faltan los finalistas Para mañana A la misma hora A las 3 de la tarde Aquí en la pista Central Así que enseguida Volvemos Desde el All England Tennis Club De Londres Tennis Club Tennis Club Tennis Club